Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Estados Unidos afirmó que el clima afectó las operaciones aéreas de Rusia en el este y el sur de Ucrania. Un alto funcionario estadounidense ha subrayado que las tropas del Kremlin continúan queriendo moverse hacia el oeste fuera de Donetsk. No olviden dejar un comentario, estaremos muy al tanto de todo lo que comenten y también recuerden dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Estados Unidos ha afirmado que el clima en el este y sur de Ucrania ha afectado a las operaciones de vuelo de Moscú en el marco de la invasión rusa a Ucrania, por lo que ha disminuido el conteo de salidas de Rusia a 140 en el transcurso de las últimas 24 horas. Creemos que hay un par de factores allí. Uno es el clima seguro y otro es que redujeron drásticamente la cantidad de arremetidas que están realizando Mariupol. Ha señalado un alto funcionario de defensa estadounidense en rueda de prensa agregando que esto puede indicar que la resistencia ha terminado en la ciudad. Así ha indicado que tiene sentido lógico, ya que la parte ucraniana ha admitido que sus operaciones en Mariupol han terminado. Evaluamos que sus activos navales están un poco más cerca de Crimea, también debido al clima en el norte del Mar Negro agregado. Pese a ello, ha explicado que las arremetidas aéreas de las tropas rusas siguen cerca de Kharkiv y en la región del Donbass. En concreto, el alto funcionario estadounidense ha subrayado que continúan queriendo moverse hacia el oeste fuera de Donetsk. Las áreas en las que estamos observando actividad son en dirección a Sloisans. Hemos estado hablando de sus deseos de trasladarse en el pasado, pero no hay un cambio importante en el territorio controlado por ninguna de las partes. Nuestra opinión es que es posible que la lucha se intensifique cerca del imán después, mientras los rusos intentan recuperar la sensación de impulso allí. Pero aún no hemos visto eso. Ha indicado agregando que los rusos avanzan hacia el oeste desde Donetsk, Asia, la ciudad de Belica. Aunque los avances en uno y otro lado no hayan cambiado, desde Estados Unidos han valorado este jueves que los enfrentamientos seguirán en este mismo eje. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sorprendente entonces que la televisión controlada por el Kremlin permitiera que una operación militar especial de Rusia sea destrozada al aire por parte de un comentarista militar respetado y es coronel ruso que no se guardó nada. No tomemos tranquilizantes de información, aconseja el coronel retirado, y pretender que las Fuerzas Armadas Ucranianas están cerca de una crisis de moral porque eso no es ni cerca de la realidad, dice él. La presentadora televisiva, Promenklin, lo rechaza, diciendo que ha habido casos individuales que muestran lo contrario. Pero el coronel es insistente. Ahora que la lucha militar europea entra plenamente en vigor, dice él, un millón de soldados ucranianos podrían unirse pronto a la lucha, mientras que, según él, francamente, la situación para Rusia empeorará. Pero él siguió. Estamos aislados geopolíticamente, todo el mundo está en contra nuestro, aun cuando no querramos reconocerlo, dice él. Diciéndole a millones de rusos que reciben sus noticias de este canal estatal lo que muchos de ellos, dadas las sanciones internacionales contra Rusia, ya deben sospechar. En días recientes se ha visto desvanecerse el velo oficial de negación, como cuando el líder chechenno pro-Kremlin, cuyas fuerzas han estado luchando en Ucrania, intentaron decirle a estudiantes rusos lo que realmente está pasando. Estamos combatiendo a nacionalistas ucranianos apoyados por la OTAN, y el occidente está armándolos, dice él. Es por eso que a nuestro país le resulta tan difícil allí, explica él. Aunque es una buena experiencia, dice él. No es la experiencia. Sin embargo, que Vladimir Putin, que presidió un apagado desfile anual del día de la victoria a principios de mes, habrá esperado probablemente cuando envió a sus tropas a cruzar la frontera. Rusia no ha perdido su última guerra, pero la expectativa de una victoria rápida y fácil están siendo reducidas. Matthew Chance, CNN. Joe Biden recibió en la Casa Blanca al presidente de Finlandia y a la primera ministra de Suecia. Es una clara muestra de apoyo luego de que estos dos países presentaran la solicitud de ingreso a la OTAN. La invasión rusa provocó que dos naciones tradicionalmente neutrales hoy busquen unirse al acuerdo militar. La OTAN tiene a cinco de los trece ejércitos más poderosos del mundo entre sus miembros. Según Global Firepower, Estados Unidos es el país con mayor poderío bélico por arriba de Rusia, segunda, y de China, tercera. Ahora bien, no es la única potencia militar del acuerdo. Francia está séptima a nivel mundial y Reino Unido octavo. Más allá de que son dos países con un enorme poder económico, también tienen armas, incluso nucleares. En el puesto número once a nivel global aparece Italia y trece, arriba incluso de Alemania está Turquía. ¿Por qué destaco a Turquía? Porque este país se opone al ingreso de Finlandia y Suecia. Erdogan lo ha dejado claro y se trata de una figura importante ya que representa al quinto ejército más poderoso de la OTAN y, como les dije, el número trece del mundo. Esto dijo el presidente turco este jueves. ... E dirigo, ezer, es de ezer, 85 milyonluk Türkiye isek, geçmişte bu delkten bu ülke bir kere sokuldu. Ama tekrar biz bir daha bu delkten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz. Onun için de kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz. De todas formas Biden ha dejado bien en claro su postura el presidente del país con la mayor economía del mundo y el ejército más poderoso. Veremos qué peso, qué influencia tiene en este caso. Conectamos en vivo desde Rockville Maryland con Juan Carlos López. Hola Juan Carlos, buenas tardes para vos. ¿Qué ha dicho Biden? El presidente Biden madrugó, Juan Pablo, a recibir al presidente de Finlandia, a Saúl Elenisto, a la primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson. Se reunió con ellos primero en privado, luego salieron a dar una rueda de prensa y allí el anuncio es del apoyo total e irrestricto de Estados Unidos a el deseo de Finlandia y de Suecia de pertenecer a la OTAN. Esto dijo Biden. Finlandia y Suecia fortalecen a la OTAN, no solo por su capacidad, sino también por sus democracias fuertes. Y una OTAN fuerte y unida es la base de la seguridad de Estados Unidos. Al unirse a la OTAN, los aliados asumen un compromiso sagrado entre sí. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Más allá del ingreso o no de estos países a la OTAN, Biden anunció un paquete de asistencia, uno más para Ucrania. ¿Qué tipo de ayuda enviará y si está ya presupuestada? Esto venía circulando, ya lo había probado la Cámara. Estaba en el Senado, pero un solo senador lo frenó, el senador Rampol, es por 40 mil millones de dólares. Incluye asistencia humanitaria, incluye asistencia militar, incluye asistencia económica. Y con esto se iba Biden en medio de un proceso que va a ser clave, porque Rusia estaba buscando, de acuerdo con expertos, debilitar a la OTAN, separar a Estados Unidos de su esfera de influencia tradicional. Pero con el posible ingreso de Finlandia y Suecia, y hay oposición de Turquía, pero se anticipa que esto es una negociación de Erdogan para obtener concesiones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.